El preciado polvo del cielo arreglará las alas del animal herido. Mezcla el oro con el polvo de meteorito. Después, añade la pluma del pavo real. Prodigio, repárate. Está perfecto. Como si fuera nuevo. Ahora usarlo es seguro. Me siento mucho mejor. ¿Qué ha pasado? ¡Nuru! ¡Hay que ver! Por un momento todo era caos en mi cabeza. Como una pesadilla en la que todo acaba fatal. Lo siento, amigo. Pero me temo que la pesadilla aún no ha terminado. ¿Nuru? ¿Nuzu? ¡Unificaos! ¿Y viven todos aquí? Sí, excepto Nuru y Duzu, que siguen siendo prisioneros de los malos. ¿Nunca los soltaba el maestro Fu? Solo los kuamis como yo, con un portador como tú, pueden ir al mundo humano. ¿Y no están un poco apretados ahí dentro? Para nada, porque dentro hay un mundo paralelo. Pero estar aquí fuera es mucho más interesante. Los humanos son todos tan ingeniosos. Creí que no podían salir afuera. Ahora que eres la guardiana, la caja se ha vuelto como tú. Llena de sorpresas. ¿Verdad que es increíble? Gracias, Tiki. ¡Eh, Marinette lo hizo para mí! ¡Es mi diario secreto! Día. Nacho. Día. Nacho. ¡Pero se mide música! ¡Encámica! ¡Cala música! ¡Nache! ¡Ten cuidado con mi móvil! ¡Nache! ¡Día! ¡Pero bueno! ¡Venid a ver esto! ¡Los carruajes se mueven solitos! ¡No hay ni un caballo tirando de ellos! ¡Mira, mamá! ¡Es un prototipo de Squishy Parlanchín! La ciudad de París se prepara para celebrar el cumpleaños del famoso príncipe Alia. ¿Marinette? ¡Oh, Alia! ¿Te gustan mis huevos Squishy? Son cookies. ¿Qué Squishy? Marinette, somos criaturas mágicas. No pueden vernos ni oírnos a través de fotos o pantallas. ¡Anda! Por eso no podía verme en estos cuadros mágicos. Claro, solo me ha visto a mí y he hecho el ridículo completamente, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!